Pejador del Paraná, te espera pique de sueño Mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero Yo te vi en la alborada, con carnada y aparezco Y un silbido entre los labios que te sigue tu mujer La niña del agua tiene de escama la cabellera Y una lágrima que busca la tensa de su lecheta La vida también es frío, que va golpeando la piedra La niña del agua tiene de escama la cabellera Tu cristal de pescadora tiene el cauce de tus venas Y hay una alza y un clavado